El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa ha iniciado la investigación de otros 150 expedientes con supuestos indicios de irregularidades en la Oficina de Hacienda en Irún entre 1991 y 2001. El diputado foral de Hacienda, Pelló González, adelantaba ayer ante las Juntas Generales que existen indicios más que razonables de que contienen actuaciones irregulares, por lo que esperan que estos casos se añadan a los que están siendo investigados por el Juzgado de Irún y la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en el sumario abierto que ha llevado a la cárcel de manera provisional al principal imputado, el director de la Oficina Tributaria Irundarra, José María Bravo. Los mencionados 151 expedientes corresponderían a operaciones realizadas entre 1991 y 2001. La inclusión de estos nuevos casos podrían alargar el sumario, aunque desde la Diputación consideran que es más importante que quede todo el asunto aclarado y se depuren todas las responsabilidades en el caso. El diputado de Hacienda ha señalado que van a mostrar tolerancia cero, aunque matizaba que no desean que paguen justos por pecadores.